La cantante Alice Moore, conocida por todos como Pink, vuelve a la escena musical con un trabajo llamado Fun House. Tras dos años de silencio, la norteamericana se sube a los escenarios con su nuevo tema, So What, una auténtica declaración de intenciones en la que Pink habla de la separación con su marido. Una movida canción con un colorido videoclip como carta de presentación. Tras vender más de 15 millones de discos en todo el mundo, Pink ha vuelto a colocar su nuevo single en los primeros puestos de las listas de ventas de Estados Unidos. Una joven artista que ya cuenta con cuatro álbumes a sus espaldas y que con Fun House, seguro, volverá a repetir el éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!